Y un incendio que se registró justamente en cables de alta tensión el pasado viernes en el sector de Banife ocasionó que varias horas los habitantes no cuenten con el servicio de energía eléctrica y adicional daños en cables de telecomunicaciones. Un gran susto se llevó a la comunidad del sector de Banife al ver en llamas un poste de alumbrado público ubicado en la calle Santa Lucía el pasado viernes. Nosotros ahorita estaba balacera así y pensábamos en una bala y ahí un ratito explotó y una llama salió rápido. A mis labores y luego subía y bajaba y alcancé a ver ya el fuego propagado, el fuego estaba encendido totalmente. En sí eso se ha provocado aparentemente por un cortocircuito, por la cantidad de cables que hay ahí en ese poste de alumbrado. Aparentemente el siniestro se habría originado por un cable de alta tensión, ya que se puede ver a simple vista una gran afluencia de estos y sin protección. Como hasta las ocho estaba, no, llegaron fue el bombero, tenía que llamar y estaban a su tarde. Dos viajes le explotaron así. ¿Y a las siete de la mañana hay movimiento aquí en el sector de Banife? Claro, un poco. Ese percance que afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, dejó por varias horas sin energía eléctrica al sector. No, ese ratito no había ya. ¿Cuántas horas sin energía? Hasta medio, como se llama, medio día. Asimismo, daños en cables de fibra óptica que pertenecen a empresas de telecomunicaciones. Por ende, este sábado personal de las mismas estuvieron haciendo cambios de equipos dañados para restablecer el servicio a los habitantes. Con cámara de Víctor Navarrete, informó Pamela Morante, Canal 9 Noticias. 8 de la mañana con 20 minutos. La verdad, es mi zona, me quedé sin internet. Lo que pasa es que están muchos cables, no la han mantenimiento. Sí, eso está hecho un tallarín y no ha sido readecuado o no han sido ordenados todos esos cables de alta tensión, de servicio de datos, de... Bueno, es un sinnúmero de problemas que ha generado todo esto y el cortocircuito no pudo faltar, ¿no? No dejó así problemas en casa de que alguien se le daña algún electrodoméstico, porque sí suele pasar en otros casos. Y es por lo tanto que la empresa, ¿qué tiene que hacer? Ya hacer un estudio, una planificación de ir verificando cuáles son los cables que están obsoletos en malas condiciones para ir cambiando, para ir cambiando. Hay cables que no tienen ya nada que ver, ya no cumplen ninguna función, deberían de ir cortando. Por eso fue cuando se readecuó también en toda la avenida Piedraíta, ¿no? Para que no se vea ese tallarín, eso feo, se lo hizo de manera subterránea, pero ahí es donde han venido los amigos de los ajenos. Y también hasta por debajo se lo han querido llevar. Y es un caso de que esperemos que tengan conciencia de que miren lo que ocasiona tener todos estos cables acá arriba. Entonces, al momento de tener una alternativa, creo yo, para ya no va a ser los subterráneos y que no los roben, dejarlos ahí, pero solo los cables que son necesarios. Solo que son necesarios los que están en funcionamiento.